Power, power, galantes, show Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida, las letras que la consuelan Profe el amor, si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad, el galante que ella esperaba No, 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 ma, yo si la quiero amar esta vez Porque tú no te largas de aquí, my friend Profe no, yo la quiero amar, ella en mis brazos va a estar Ismael, déjala, Ismael, déjala, Ismael Déjala, 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 déjala Ay, profe, sabes que la amo Y ese amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no Sabes que la amo Y ese amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida, las letras que la consuelan Profe el amor, si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad, el galante que ella esperaba No, 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 no Ni lo intentes, yo seré el dueño de su corazón Pero es que ni lo intentes, si tiene alguien que la quiere Aquí estoy yo, soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida, las letras que la consuelan Profe el amor Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad, el galante que ella esperaba No, no, no Ismael, déjala Ismael, déjala Ismael, déjala, 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 déjala Ay, profe, sabes que la amo Y ese amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no Tú sabes que la amo Y ese amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no Soy el aire que ya respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Profe el amor Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad El galante que ella esperaba No, no, no Ismael, déjala Ismael, déjala Ismael Déjala, 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 déjala Ay, profe, sabes que la amo Y ese amor no puedo olvidarlo Ay, no, no, no Tú sabes que la amo Y ese amor no puedo arrancarlo Ay, no, 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 no No, 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 no